Hasta el momento Cozumel está libre de pacientes que pudieran presentar algún tipo de síntomas relacionadas con el consumo de la picuda o ciguata, como se ha generado en otros municipios del estado, por lo que se recomienda mantener una precaución al momento de ingerir este tipo de alimento. Eso de acuerdo al director del Hospital General en la Isla, Arturo Villanueva Marrufo. No hemos tenido hasta este momento ningún caso de consumo de la picuda o la ciguata, que en algún momento determinado haya afectado a alguien de la población. Hasta este momento estamos en cero en ese aspecto. Por otra parte, recomendó extremar medidas de prevención para evitar los golpes de calor que se han estado presentando entre la población que llega a ese nosocomio en busca de un tratamiento médico. En la temporada de calor tenemos que evitar lo que son el famoso golpe de calor, en la cual se sube bruscamente a la temperatura. Esto a las personas que están expuestas por su trabajo a estar en lugares, se les recomienda en lugares de mucha exposición al sol, como son los que están en las playas o en los trabajos de la construcción. Se protejan de no exponerse a temperaturas extremas, en las horas extremas, que son el mediodía principalmente. En un momento determinado que tuvieran manifestaciones de hipertermia súbita o temperatura súbita, acudir inmediatamente a una institución para que se determine que no sea el golpe de calor que les esté afectando. Los cambios de clima afectan a la vía respiratoria y también afectan a la vía digestiva, porque tenemos procesos de tipo viral y que pueden en un momento determinado tener también procesos de tipo bacteriano. Cuando son de tipo viral, estos manifiestan sintomatologías como renorrea, tos, fiebre, malestar general. Cuando son de tipo bacteriano, generan manifestaciones de inflamación y dolor en la garganta que pueden manejarse a través de algún antibiótico. ¿La recomendación es, doctor? La recomendación es evitar los cambios bruscos y si tienen que hacerse, protegerse con medidas preventivas como no mojarse o protegerse con un abrigo si hubiera temperatura más extrema. Tomar muchos líquidos y consumir bebidas que tengan contenidos de vitamina C o vitamina A. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10. Landi Vera. ¡Gracias!